El pecho de este lado El pecho de este lado Quiero que esto no me hagas No te quede para mi es dañino Aquí estoy Esperándote Dime cuándo volverás Dime cuándo regresara Quiero ser tu despedida Andarte con él, pero no sabía Verte con él, cómo me lastima Pero qué triste fue tu despedida Ranta mi amor, pero no sabía Verte con él, cómo me lastima Me enamoré de una desconocida Pero qué triste fue tu despedida Ranta mi amor, pero no sabía Verte con él, cómo me lastima Me enamoré de una desconocida Baby When you're coming back, tú eres la primera Me siento mal, tú eres mi enfermera En cualquier momento te lleno la cartera Y cuando tú quieras, te lleno la nevera I didn't wanna cry, but I did it I don't deserve to leave it Make you want to end to see how we feel it Say your boyfriend, que te haga lo que dice Yeah Mi zona, mi zona When you're coming back, when you're coming back Amido, amido, ah Amido, amido, ah Amido, amido, ah When you're coming back, when you're coming back Amido, amido, ah Pero qué triste fue tu despedida Ranta mi amor, pero no sabía Verte con él, cómo me lastima Me enamoré de una desconocida Pero qué triste fue tu despedida Ranta mi amor, pero no sabías Verte con él, cómo me lastima Me enamoré de una desconocida Baby Ahora me doy cuenta de que no fui perfecto Y me arrepiento de todo lo mal hecho En realidad, te necesito Eres importante, muy necesaria Extraño esa noche que decías que me amabas De que lo nuestro nunca se terminaba Pero a todo cuento le llega su final Aunque me duela, lo tengo que aceptar Amido, amido, ah Aunque me duela, lo tengo que aceptar Amido, amido, ah Amido, amido, ah When you call me back When you call me back Amido, amido, ah Vas a querer volver Pero tarde será No me encontrarás aquí Es así Perdiste la oportunidad La combinación inesperada Amor Cuando te llaman Alor Big Lion, la combinación inesperada, yo Big Frankie, DJ Junior, estamos activos, desde la gran manzana, vigo pa' los 10 que nos apoyan.